¡Muy buenos días, familias! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya sabéis, en estos días navideños, también desde la Asociación de Alzheimer de León, queremos seguir proponiéndoos actividades para que hagáis algún ejercicio en casa. Hoy en concreto vamos a trabajar la atención. Ya sabéis que la atención es una de las capacidades cognitivas que tenemos y en concreto es la capacidad que nos permite seleccionar y concentrarnos en estímulos relevantes. Hoy vamos a hacer un ejercicio en el que a través de distintas matrices atencionales vamos a poder trabajar esta capacidad. Voy a explicaros en qué consiste el ejercicio que os voy a proponer. Bien, amigos. Vais a ver tres matrices atencionales distintas. Es decir, vais a ver una cuadrícula con diferentes objetos, con diferentes elementos en los que vais a tener que prestar vuestra atención. Una matriz va a ser de números, otra va a ser de letras y la tercera va a ser de símbolos. En cada una de ellas os diré lo que tenéis que hacer. Vamos allá. Vamos a ver la primera matriz. Es una matriz de números en la que tenéis que seleccionar, por un lado, todos los números 1 y, para completar el ejercicio, tenéis que seleccionar todos los números impares. Venga, vamos a verlo. Vale, ¿qué tal ha ido? ¿Os habéis fijado bien? Os recuerdo, tenéis que seleccionar los números 1 y los números impares. Vamos ahora con la segunda matriz atencional. Es una matriz de letras y tenéis que localizar todas las letras S. Venga, vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Os habéis fijado bien? Seguro que sí. Vuelvo a repetiros. Tenéis que localizar todas las letras S y contar cuántas. Vamos con la tercera matriz atencional. En esta ocasión se trata de símbolos. Y tenéis que buscar, tenéis que localizar todos los cuadrados que haya. Así que bien atentos que vamos a observarlo. Vamos allá. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿La habéis visto bien? Vale, recuerdo. Entre todos los símbolos y todas las figuras que habéis visto, tenéis que localizar todos los cuadrados y contar cuántos hay. Sencillo, ¿verdad? Vale. Pues ahora que habéis resuelto el ejercicio, vamos a ver las soluciones. Vamos a ver la primera matriz. Tenéis que buscar los números 1 y los números impares. Vamos a ver dónde están. Fácil, ¿verdad? Venga. Vamos con la segunda matriz, en la que tenéis que localizar todas las letras S. Vamos a ver dónde estaban. Y por último, vamos con la matriz de los símbolos, de las figuras. Tenéis que buscar todos los cuadrados. Así que, vamos a ver dónde los teníamos. Fácil, ¿verdad? Como veis, con este simple, sencillo ejercicio, estamos trabajando nuestra atención. Podéis complicarlo lo que queráis, complicando las matrices y los elementos en los que tenéis que fijar. Así que nada, espero que os haya resultado entretenido, que paséis unas felices fiestas y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte.